¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz cumpleaños Mr. Tops Feliz cumpleaños a ti Que nos cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo, hasta el año, hasta el año, hasta el año, sin ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!